¿De qué le pongo? Va a ser mitad de chorizo y mitad de chicharrón. ¿De aquí de San Luis? ¿De aquí de San Luis? Tengo un canal en YouTube y ahí subo subo videos de comida callejera de tacos gorditas, tortas esa es la amigadota ¿El proceso? Sí, el proceso, todo eso y cuando me la como ¡Háblele! No, nunca me vi Ahorita le paso la dirección para que vea el video pasado Comparativo del tamaño son como 4 o 5 gorditas ¿No? Sí ¿El equivalente? Qué ricos Aquí tienen Dejé grabo los guisos Ya casi no hay ¿De qué queda? Queda de de chicharrón salchicha, papas, chorizo moronga nopales Buenos días Buenos días ¿Qué le vamos a dar? Un bolito rojo A ocho pesos Pesadillo y brazos Nada más Pues queda de todo casi Esa es una amigada Esa es una amigada Es como esa amigada Yo voy a una primera cuarta parcera La amigada ¿20 pesos cuesta la amigada? Sí, a 20 pesos ¿Y las gorditas? A ocho También eso me preguntan ¿Sí? Sí Mira, hija, ¿de qué hay que hay acá? Tengo de picadillo De rajas De nopales Salchicha, moronga Papas Chorizo Tantito de chicharrón Hola No, de moronga Hay una de chicharrón ¿No? Moronga Moronga Chicharrón Sí, me ponen una de chicharrón ¿Queso asadero? Ajá Queso asadero Rayado ¿Perdón, no hay frijoles con queso? ¿Hay frijoles chifar? No, ya no hay Sí, todavía hay Tantitos al canto El canto Sí Hola ¿Qué pasa? No, si pica ahí Sí Si Si quieres te le echa el huevito rojo Ese no pica A ver Sí Una bolita de huevito rojo para la nido Y Pues Se le siempre Siempre Le llevan puntos Nada cuando me abló a la oída Saliste así ¿Es de ser normal? ¿Es posible? Ajajaja De veras Ya me pide que se me abló a la oída Es muy posible ¿Para la luz? No, yo dije No, yo dije... No, lo dije No, yo dije No, yo dije ¿Qué crees que ya se fue a su casa? ¿Qué fue a su casa antier? ¿Y andan un espacito? Oiga, ya lo dijo a la rosa. Yo le digo que suje malita. No suje malita, no, que le dieron las santiñas bien gancho desde ya que estaban encontrando. ¿Tú vas a tomar de soledad? ¿De qué le pongo? Va a ser mitad de chorizo y mitad de chicharrón. ¿Chicharrón? Sí. ¿Qué delicia? ¿Este es el chicharrón? Sí. Este es el chorizo. ¿Está gigante? Sí. ¿Me das platitos, hija, para aquí? ¿Me das qué, hija? ¿Me das? ¿Me das? Trae más, trae más. Sí. ¿Usted va a quedar el ceñito? ¿Dónde es su mamá? Aquí está la de la niña. ¿Ella quiere una de esas? ¿Usted quiere una migada? Sí. ¿Me das? ¿Está muy granota? ¿Me das? 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 ¿También no hay? ¿Me das? ¿Esto es un sope? Sí, normal. ¿La va a querer para acá, sin mirada? Sí, para aquí, para aquí. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Me das otro platico? Ponle las servillitas ahí, Lupita, por favor. ¿Un plato para aquí? Sí, uno para llevar aquí. Voy a ponerle un poco de salcita verde. Salsita verde. Voy a dejar links por si les interesa comprar salsas, máquinas para tortilla. Pueden checar la descripción abajo del video. Y ahí pueden encontrarlas en Amazon. Ahora el problema es, ¿cómo me voy a comer esto? Está medio difícil. La voy a partir con mi navaja, como si fuera una pizza. Esto es un estilo de pizza mexicana. Saco aquí con mi navajita suiza. Vamos a partirla. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vamos por otro pedacito. El queso está buenísimo, ¿eh? Pero la masa frita y los guisos, es lo mejor. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ya me eché la mitad. Está delicioso esto. La salsita pica, pero buena, ¿eh? Buena esta salsita. Ahí la llevo, ahí la llevo. ¡Mmm! Ya casi no puedo, ya me estoy llenando y voy a pagar 20 pesos, nada más. Muy barato, muy bueno. Mi último pedacito, si me lo pude acabar. Sí, sí. Sí. y es hora de aclarar, quiero dar un saludo especial a Huerco MX y a Linda Clark y quiero invitarles a ver el canal de Mati Fegui, que es un buen amigo mío, voy a dejar el link aquí en la descripción del final, también en la descripción del video, así que muchas gracias por ver, no olvides comentar y suscribirte a mi canal, muchas gracias chicos, este es P. Suárez, voy a ver en mi siguiente video